Las aerolíneas son una industria en constante evolución. En todo momento hay millones de personas volando alrededor del mundo. Con una compleja logística, profesionales trabajan diariamente para que tengas un vuelo seguro. City in the Sky. Martes a las 9 por Sistema TV. Transmite lo bueno. City in the Sky.